Querida suscriptora, hoy hablaremos de 4 tips para hacer crecer tus uñas de forma natural. A todas nos encanta tener las uñas fuertes y sanas, de eso no cabe duda. El problema es que no siempre resulta tan sencillo. Incluso aunque no las maltrates, a veces parece que tus uñas entesinan en mostrarse débiles y quebradizas. Muchas veces recurrimos a remedios para hacerlas crecer ya que estas crecen muy despacio. Las uñas son un apéndice de la piel, de estructura dura, están formadas principalmente por células muertas endurecidas, que contienen una proteína fibrosa denominada queratina, esta proteína la produce en nuestro cuerpo de forma natural. Las uñas son el reflejo de nosotros mismos, muestran cuáles son nuestros hábitos de limpieza, alimentación y estado de salud. Su función principal es la de proteger los dedos de golpes, enfermedades y maltratos. Con frecuencia se ven expuestas a agresiones externas. Las uñas, se rompen, se abren, y pueden incluso volverse tan frágiles que casi es imposible mantenerlas largas. Si te ocurre algo de esto, no dudes en probar alguno de los remedios caseros que te proponemos para lucir unas uñas perfectas. Número 1. Pasta de ajo. El ajo es uno de los remedios naturales más conocidos para hacer crecer las uñas de forma rápida y natural y hay muchas maneras de aplicarlo. Una de las más sencillas consiste en machacar uno o dos ajos y a continuación, colocar la pasta sobre las uñas durante 10 minutos. Repite, si es posible, todos los días. Esta es una excelente mezcla para la prevención de bacterias, para mejorar la circulación y para hacer crecer las uñas de forma natural. Si mezclas ajo con limón, podrás mejorar este remedio casero para hacer crecer las uñas. Machaca un diente de ajo grande y ponlo a hervir en media taza de agua. Cuando el líquido haya hervido, quita el recipiente del fuego y espera a que enfríe para añadir una cucharadita de jugo de limón. Mezcla todo y viértelo en un envase de esmalte para uñas vacío. Aplica esta mezcla cada noche antes de irte a dormir y comprueba si tus uñas crecen con rapidez. Como dijimos antes, el ajo es un ingrediente perfecto para mejorar el crecimiento de tus uñas y que se vean fuertes y saludables. Por eso, si quieres tener resultados rápidos de manera sencilla, esta puede ser la opción ideal para ti. Añade un ajo machacado al esmalte o brillo de uñas. Este remedio casero se obtiene dejando macerar el ajo durante una semana dentro del producto. La idea es aplicar la mezcla cada día sobre las uñas. Debes saber, sin embargo, que el uso de esmaltes puede traer grandes daños para la salud, pues en muchos casos contienen elementos químicos que a corto y largo plazo pueden traer graves consecuencias. Por eso, te recomendamos elegir marcas que sean naturales y que puedas ver qué ingredientes contienen. Número 2. Infusión de cola de caballo. La cola de caballo es una planta medicinal que puede ser usada para tratamientos estéticos, incluidos los que sirven para hacer crecer las uñas naturalmente. Para esto, prepara una infusión de esta hierba y déjala enfriar. A continuación, sumerge tus uñas en este líquido por 15 minutos. Puedes repetir este procedimiento en varias ocasiones y a lo largo de la semana si deseas obtener resultados rápidos. Número 3. Leche. Un buen consejo para que tus uñas crezcan sanas naturalmente es remojarlas en la siguiente mezcla. Media taza de leche mezclada con el jugo de un limón. Durante 15 minutos sumerge tus manos o pies y repite por lo menos tres veces por semana. Poco a poco, tus uñas se irán fortaleciendo y crecerán más rápido y fuertes. Número 4. Aceite de oliva. También puedes probar con sumergir tus uñas en aceite de oliva durante 10 minutos. Al mismo aceite, puedes agregarle jugo de limón y aplicarlo sobre tus uñas y deja que actúen por 20 minutos antes de enjuagarlas. Es una forma fácil y efectiva de mejorar el crecimiento de tus uñas. Consejos adicionales para el cuidado de tus uñas. Ten en cuenta que es muy importante proteger tus manos cuando realices tareas, ya sea en contacto con productos de limpieza o manipulando elementos pesados o toscos. Tómate el tiempo para mimarte y cada tanto hazte una manicura para mejorar el aspecto de tus manos y cuidar tus uñas. Mantén las uñas secas. Mantener las uñas secas es una de las cosas esenciales a tomar en cuenta para tener las uñas más fuertes y evitar que se debiliten en exceso. Si tus uñas están en constante contacto con el agua, líquidos y productos químicos, es probable que su crecimiento se vea dificultado, ya que en estas condiciones la estructura se quiebra más fácilmente. Tener las manos secas es un buen primer paso para lograr mejorar el aspecto de las mismas. Para esto, puedes usar guantes de goma al limpiar y, tras terminar las tareas que impliquen contacto con el agua, puedes secarte bien las manos y aplicar crema hidratante. Abandona el cigarrillo. Dejar de fumar, además de ser excelente para tu salud, también hará que tus uñas se vean más brillantes y menos amarillentas. Trátalas bien. Otras buenas maneras de mantener sanas tus uñas es evitar limas metálicas, masajear tus cutículas y, por supuesto, dejar de morderte las uñas. ¿Qué te han parecido estos consejos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, pulgar arriba y activa la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.